Son muchas las ocasiones a lo largo de los últimos años en los que hemos comentado que Bank Inter era el título dentro de nuestro sector financiero con mejor aspecto técnico y con mucha diferencia. Y lo cierto es que a pesar de las últimas caídas todo se ha ido igual, nada ha cambiado realmente. El título saltaba a finales de 2016 por encima del amplio y largo movimiento lateral en el que se encontraba encajada la cotización desde mediados de 2014. Y tras dejar atrás el movimiento lateral hemos visto al título, como era de esperar, construir un nuevo impulso alcista. De hecho Bank Inter cotiza en su vida albira relativa y cerca de la zona de soporte que le confiere la base del canal abran en el entorno de los 8 euros. En la sesión del 24 de abril los mercados se veían con fuerza dejando amplios huecos, gaps alcistas en el 90% de los títulos del mercado, nivel que en el caso de Bank Inter se corresponde con los 8,004 euros. Lo que quiere decir que mientras el título no cierre o lo que es lo mismo anule este hueco alcista no tendremos la menor señal de debilidad dentro de la actual estructura de precios.